Dada la imposibilidad de tener clases presenciales, se ofreció en nuestra pasada reunión de consejo directivo el que Panacintra pudiera en sus 80 oficinas a lo largo y ancho del país, 76 delegaciones en 30 estados de la república y 4 en la zona conurbada de la Ciudad de México, más en nuestra estadía nacional, poder tener aulas para que los estudiantes de la educación básica que no tienen internet o no pueden tener inclusive un equipo de cómputo o un celular puedan tomar sus clases con sana distancia.